recientemente me preguntaron como lo hacía para jugar con mi conejo para ese momento no sabía cómo responderlo en pocas palabras y ahora pensé que en qué mejor manera que en un vídeo demostrándolo y es por eso que ahora estás viendo club de big bonnie cómo jugar con tu conejo paso 1 encuentra algo que le guste de comer mucho paso 2 encuentra un lugar que haya suficiente espacio para ti y el correr yo por ejemplo lo haré en el pasillo porque parece que le gusta más los lugares sin curvas paso 3 los vamos a llamar para que vengan llevamos su atención como normalmente los llamamos o con la bolsita donde guardas lo que le gusta paso 4 ahora tenemos que correr de lado a lado con ellos puede que se distraigan con algo si les llama la atención como también pueden que no tengan ganas de jugar en ese momento paso 5 recuerda siempre decir cositas que tú sientas que a ellos les emociona escuchar mientras corren de lado a lado ejemplos sobre algunas cosas que mencioné ruidos y llamados para llamar la atención y emocionarlos se distrae con la pared se distrae junto a candy logrado le damos una golosina por el salto otro ejemplo debemos tener cuidado si es de las primeras veces que lo intentamos un claro ejemplo creo que debes hacer si estás iniciando recopilación de saltos felices en orden cronológico Déjame saber en los comentarios si te funcionó, únete a mi grupo de facebook y publica un video probando este método, te pondré en mi siguiente video, recuerda ver mis otros videos, adiós.